Mi nombre es Jorge Valencia, tengo 18 años, soy estudiante del ciclo 6 de CUEPA. Me dedico a estudiar, voy a entrar a la universidad de ingeniería de sistemas y también trabajo temporalmente en la tienda de SAR. Estudiar en CUEPA es algo muy divertido y muy entretenido, ya que uno mismo con su metodología de CUEPA se pone sus tiempos, sus metas, a lo cual uno es libre de tomar su tiempo para estudiar. Ir a mi ritmo es poder estudiar mientras, con el tiempo que me queda, también poder dedicarme a los videojuegos, a programar, a investigar sobre todo lo que tiene que ver con los sistemas y la computación, que es algo que me apasiona mucho. Yo voy a mi ritmo, ¿y tú? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!